Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la primera etapa del Rally Dakar 2018 Bueno, Alatilla, el príncipe qatarí, Nasser Alatilla, fue el que asustó en la primera etapa del Rally Dakar 2018 Y tanto Sainz como Lev han cedido tiempo Bueno, el príncipe qatarí no ha conocido treguas y apenas comenzó el Dakar ya salió a darlo todo Y bueno, ya comenzó oficialmente la cuadragésima edición del Rally Dakar Lo hizo en Perú en una corta especial en forma de bucle ubicado en Pisco Lugar al que tuvieron que acudir los pilotos tras completar un enlace de 240 kilómetros Que prosiguió a la habitual ceremonia alargada ubicada en la capital peruana Lima En autos, el que venció fue Nasser Alatilla a bordo de su Toyota 4x4 con un tiempo de 21.51 Y el holandés Tenbik, también del equipo Toyota El que más se le ha acercado, Nani Roma ha sido el mejor clasificado de los pilotos españoles Con un tiempo de 22.44 Que lo ha dejado en la quinta posición con el nuevo Mini Boogie Miko Hirvon, el finlandés Miko Hirvon ha sido octavo 19 segundos más lento que el español con el Mini 4x4 Los quizás máximos favoritos a la victoria final fue el equipo francés Peugeot Ha cedido tiempo siendo el múltiple campeón del Rally Dakar, Stefan Peterhansel El más rápido a 2.15 el ganador Cyril Depressa ha dejado 2.36 y Sainz 2.39 Leva ha sido el que peor lo ha pasado seguiendo 5.37 en esta corte especial En cuanto a las motos, la victoria ha sido del británico Sam Sunderland Sam Sunderland a bordo de una KTM y necesitó 20.56 para completar la especial Menos que Van Beeren y su Yamaha El piloto español más rápido fue Joan Barreda Cuarto a 56 segundos, mención especial a Laia Sanz Do décima a 3.15 como mención especial Merece el debutante Jonathan Barragán El décimo octavo a 3.44 justo detrás de Gerard Farrés Y bueno El piloto chileno Ignacio Casale O también conocido como el perro Casale Fue el primer vencedor en quads El chileno necesitó 27.32 para completar la etapa Un minuto menos que el segundo clasificado El ruso Kariakhin Rafal Sonic fue quinto cediendo 4.401 Y en camiones el ganador fue el checo Alex Lopraes Copilotado por el piloto español Ferran Marco Los cuales invirtieron un tiempo de 25.15 Para completar la especial Y 22 segundos fue para el holandés Van de Brink Y más que el ruso de Camas Eduard Nikolaev Pep Zabat Que sustituye al inicialmente inscrito Rafa Thibau Fue el piloto español más rápido cediendo en meta 16.13 Todos los pilotos españoles Estuvieron en la primera etapa Estapa que no estuvo libre de abandonos El primero en llegar fue el del alemán Jürgen Dronsiger Que sufrió un accidente de tránsito al colisionar con un SUV El segundo ya que ya en la especial cronometrada El del portugués Joaquín Rodríguez Que al encontrar una duna cortada Ambos necesitaron asistencia médica Y fueron evacuados a un hospital Donde se encuentran ahora fuera de peligro Y bueno Así fue la primera Esta primera etapa del Rally Dakar 2018 Y bueno Con esto me despido Adiós Camifuera Chao